Ahora bailamos con las chuladas del Miguel un regalo desde San Luis, para ti, el más sabroso, a la una de la mañana Vamos a volar el sabor, dice la quimia Suave, desde San Luis, a la una de la mañana Sabe, la hermosa carecita, sabor Miguelito, panito simples, sabroso A la una de la mañana, a la una de la mañana, a la una de la mañana, vamos a bailar, a la una de la mañana El más sabroso, el más sabroso, Miguel Martínez Y que sabor, chiquilica, galos de pelas pequeñas, Lulú, allá en el cielo Venga para Lalo, y su amor Rocío, del barrio de Jesús, San Pedro Cholula Para Chuladín de Mondragón, Yair, Hubo Junior, Escoria, su amor dulce El más sabroso, el más sabroso, el más sabroso El más sabroso, el más sabroso, el más sabroso El más sabroso, el más sabroso, el más sabroso, Pequeña Ale Chica Seixi sabrosa, sales inalcanzable Disco el maripo, yo sigo la salga y mi rumores La bella monte, música Para Susi Maldito Asitis, Chica Samurai Porque en esta y en otra vida, el más sabroso El más sabroso, el más sabroso, el más sabroso El más sabroso, el más sabroso Dicen, Miguel Garelli, arriba de los barrios Ángel Galini, el pequeño Polín El más sabroso Y para Frozen, el mar de sus suegros Miguel Garelli Miguel Martínez Manamos muertos, salamos de parrata Barapitubo de San Verna La raza loca, sabés En las andadas La flaca y la tortuga Nayo, chita, vino, oro Bebas, pantera Zapatos, Kike Bronquerito Allén es hielo La raza loca El más sabroso El más sabroso El más sabroso, 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 el más sabroso Para mi Línia y Mondragón El más sabroso Para Julián el pollo, para la unidad la 29 Judas de la libertad, la niña de los ojos coquetos La chiquita igual, solidero de paz El más abuso, música, maestro Estas son las chuladas el Miguel Ahí va Y hay un muy hermoso a Vicky Tejeda La que cada día se pone más buena La una de la pánica, la una de la pánica Angélica Schole Venga para Calito Salazar, el rey del Aú, aú Sonido Espartaco El más sabroso Para el famoso Si quieren robar mi negro Somos las águilas del América, los más odiados Locos 16, Sonido Espartaco, los más respetados Pasa Locos de Panapa Oye Rony De Grifo Largo, Rabieso, Luque, Ardilla, Cuiqui Su presencia Cumbia A la una de la mañana Con el Miguelón Entre luces y bengalas, no me cegados Del Chocó Anuncia su llegada al pollo, más el pollo, Grini Andrés, Baro, Chelo, Grini, Mequi La familia Bollega El grande con el Miguel El más sabroso El más sabroso El más sabroso Blau Dena Sammy Donel Lucia El 97 Saico y Lore Solideros de Paz Si Reino del Sabor Mujicito Pelón Palomino Negro Sayaka Uyuy Vane El Pochito Lexi Con el sabroso El más sabroso De este TV La japa Caneta Mirelli Allí en Casita Durmiento El más sabroso El más sabroso El más sabroso Échale para mi canal El Jair El Garrote y el Chulo Bubu Junior La Panzona El Lala Puro Chipocludo Generales del Imperio Y Nibubu Junior Allí en el Cielo El más sabroso De mi Dios de perdón Definite tu bendición Los Locos de Corazón Santa Cruz del Corco Y Sucre de Matamoros Jockey Güero El Rana Jordan Abuelo Ratón Gemma José UDG Unión de Grimos Pasación Cobra María Del Bisco Para El Pipi Para José Muñoz El famoso Chupón El Miramores Y Cés Amor La Bella Ari Bisco Pumis Publicidades Pepe Junior Venga para el panzón Que le gustan las chuladas El Miguelón Venga Ese panzón Que es propiedad de Miguel El más sabroso Vamos a ver Escoli y Dulce Generales del Imperio Para la doble Se pueblan Tlaxcala y Toluca Bando Unidas Y Malomardi Moniz César Gonzalo El más sabroso Ani Julio Amor Johanna Locos Gracias Ani La pequeña Fanny Saludos Esa Para Marimba Que está Vendiendo micheladas Y cuidando el carro Del Miguel Zambulay Y Fanny 97 Llego de la oscuridad Famoso Garitas De que le chupa Su macana Dure El más sabroso Sonido Llego TNT TNT Yoni Triste Yuki Ingerrón Y no barrio Yuri Banchilago Chalán Echepillon Caballitos Dorados Sonido Garicia Sonido Garruset El mamán Sonido Samurai Por siempre Para siempre El más sabroso Gano Malditos Gipis Quique Farones Trasgalacico El conejo De Trasgalacico Marcos Lalo Che Conejo Del sabor Miguelito Malditos Gipis Osso Sergio Malditos Vitres Para Chitaray Para Chitarra Que Locos Che Farnia El más sabroso Amel La banda Prinsa El más sabroso Sars Locos Las Galacico Chiquilín Cacalotepec Bosque Yuli La banda De Cacalotepec Sars Che Con el Raiden Aú Aú Sonido Espartaco Carlitos Salazar El más sabroso Malditos Cumbia Verde Sonido Lotepec Malditos Cierento Vasco Chique Pum Malditos Tios Cami Bandota Lero Chiquilín Morric Cusito Smiley Miren Al Rungo Mampachón El Pano Y el Skippy Baila La cuera Y mi sabor Perrita Todos los Chavis Este tema Se lo digo Con todo cariño Para mi señora Rosita Que bien la baila El más El más sabroso Mi señora Rosita Música Maestro Dice Malditos Siempre está La jimimaneada Dos mil Pequeña Vanidosa Dani Yuli Jessy Y Languita A la una de la madrugada 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 Romero Vargas Ale Mi hijo madre Johanna Detrás de las calas y concedimos a San Antonio Llegamos Beso Y su cuarto es Robert Nueve especial para Monse Martínez Siempre adicta El más sabroso No va a mi negro dueño Venga para la Scrami Para el chulo El sur de allá de Cardoso Y los cielos Del barrio Chievo La chino Y su amor es chino San Antonio Yo me voy Yo me voy Ya se va